No entendemos ahora esta situación y lo que se pretende es, de alguna manera, desde la consejería, aclararle al gerente o al dueño del hospital de San Rafael cuáles son las situaciones en las que se puede encontrar desde el punto de vista jurídico con respecto a salud. Y lo que la María Blanca va a pretender es ver cuál es la hoja de ruta que tiene marcada la consejería de salud, que ya le he dicho que con ese escrito ya ha quedado marcada, pero sobre todo imagino que para entablar un principio de llegar a acuerdos posibles para, de alguna manera, hacer una defensa de la sanidad pública como corresponde y en los términos que corresponden.